Brenda Villarreal, vengo de Monterrey y soy corredora de cuarto de milla en pista. Platícanos para la gente que no sabe qué es eso. Bueno, son los arrancones, aquellos legendarios arrancones y bueno, ahorita estamos en primer lugar nacional. Soy la única mujer y espero el apoyo de todos y aquí estamos ahorita apoyando al Hulk de Harley, el Harley nacional. Entonces estamos muy contentos y mañana tenemos clínicas, entonces clínicas de manejo y esperamos tener mucha audiencia.